qué tal raza aquí les presento mi criadora para pollos finos ahí está su base para que coman su agüita y aquí le diseñamos esta cajita con un foco ahora tengo un foco de 30 watts para que les de calor como pueden ver andan muy contentos aquí ahora tenemos 15 pollitos hay unos brown red y suéter la mayoría aquí meto la mano y se siente se siente el calorcito del foco hoy es de 15 y 8 días